En tanto, el gigantesco buque de Carrague obstruyó el canal de Suez por casi una semana, fue desencallado. La marea alta terminó siendo el factor decisivo. Rogelio Moratagle tiene los detalles de la impresionante operación. Como si fuera una enorme bestia que volvió a la vida, el transportador de contenedores que provoquió un bloqueo sin precedentes en el canal de Suez volvió a navegar. Fue una operación monumental con trabajos de excavación y remolque que se consumó cuando lo mareé en el canal. Alcanzó su mayor altura. El megabuque Ever Given es uno de los más grandes en su tipo. Su longitud es comparable a la altura de un rascacielos, el Empire State de Nueva York. Donde encalló, el canal tiene más de 300 metros de ancho, aunque solo en 120 tiene profundidad para navegar. Por eso el Ever Given, arrastrado por una poderosa tormenta de arena, bloqueaba totalmente el paso del estrecho desde el martes pasado. Más de 360 buques se esperaban en ambos extremos para seguir su ruta por este atajo marítimo. Por el canal de Suez, que comunica a los mares Mediterráneo y Rojo, se estima que cada hora pasan 400 millones de dólares en bienes, un 12% del comercio mundial. El Ever Given ha sido trasladado a una zona donde será revisado, para confirmar que no sufrió daño alguno y que no volverá a detener el tránsito del canal. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.